y hola chicos bueno aquí estamos con una nueva review como veis de FIFA 15 y en esta ocasión os traigo la review de Palletshift la última carta, bueno antes de que sacaran el TOD que también probaré y seguramente intentaré traer la review pero aquí vemos Palletshift índice de trabajo alto normal 1.75, pena preferida a la derecha 4 de pena mala 4 de filigranas yo le compré por 35.000 monedas ahora mismo está muchísimo más barato sobre todo claro también está porque como sacaron el TOD pues lo normal es que baje el precio y en 4 partidos como veis ha tenido una cifra de 10 goles y una asistencia cosa que es siendo un MCO es una auténtica barbaridad estos números sobre todo de goles y ahora vais a ver porque tiene esos números empezando con los stats que como vemos tiene 83% de ataque, 87% de visión, 82% de aceleración, 90% de agilidad, 80% de equilibrio, 82% de anticipación, 79% de velocidad, 75% de resistencia, 75% de fuerza que está bastante bien ya veréis que el único punto malo que le veo yo es el salto que tiene 53% que para un jugador de su estatura si estuviera un poquito mejor pues ya sería un MCO completísimo y bueno a ver si pasamos a los siguientes stats con un poquito de lag vale ahora 87% de control de balón, 80% de centro, 90% de efecto, 84% de negates, 83% de definición, 87% de precisión de falta, 75% de precisión de cabeza, 84% de pase largo, 87% de tiros lejanos, 81% de penaltis, 87% de pase corto, 86% de potencia de tiro y luego pues ya la entrada, 84% de bola, 84% de bola, 84% de portero, con lo cual eso no nos importa y bueno la posición natural era de medio izquierdo y aquí estamos ya con la comparativa le he subido un 3 puntitos de ritmo ya que me parece que es un jugador bastante más rápido de lo que parece sobre todo tiene una aceleración bastante buena y luego de sprint la verdad es que tampoco es que sea muy malo y como digo me parece que es el ritmo un poquillo mejor de lo que pone en la carta y además que gana bastante en alguna carrera los defensas así que eso sí que lo he visto mejor luego el tiro también lo he visto muchísimo mejor tiro lejano espectacular vais a ver que he marcado bastantes goles de tiro lejano vamos de long shot luego tiene una definición bastante buena para ser un MCO ya veréis que bueno es que con 10 goles en 4 partidos ya os podéis imaginar que tiene un tiro bastante bueno para ser un MCO y está bastante bien sobre todo porque yo creo que es uno de los mejores tiros que he probado en este FIFA 15 y es uno de los jugadores que más me han gustado sobre todo en el tiro hay ese tiro lejano que tiene una potencia increíble y se marcan muy buenos long shots luego de pase también me parece que tiene un muchísimo mejor pase en este caso le he puesto dos puntitos más que solo ha dado una asistencia pero bueno con un jugador rápido como la cassette en este caso que sería el delantero ideal para juntarle aquí con Payet pues la verdad es que se hincharían a dar asistencias y es sobre todo un jugador para jugar al toque luego el regate pues bueno 4 de regate y esas 4 de pierna mala pues también es que se nota muchísimo sobre todo las 4 estrellas de regate que son geniales para hacer skills y todo esto y además que es un regate la verdad es que el control de balón es buenísimo no se le escapa nunca el balón y además tiene muy buena agilidad se gira rápido y aguanta ahí las entradas y luego el puntillo malo sería el físico sobre todo la parte del cabeceo resistencia así que es un jugador que va bastante bien pero por alto debido a su poca altura y sobre todo ese stat de salto que es bajísimo pues no es que marque muchos goles de cabeza y me parece que eso el touch que aún no lo he probado pero eso creo que sí que lo ha mejorado al menos cuando me he enfrentado a él sí que lo he visto mejor por alto y ya veremos cuando traiga el touch si vale la pena o no pero en líneas generales es el único puntillo malo que tiene este jugador el cabeceo así que nada ahora como siempre os dejaré con los clips y luego con la valoración del jugador y luego con la valoración del jugador ya 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video